La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Hemos hablado en otros idiomas de lo negativo que había en el comportamiento de personas del clero o de los laicos católicos en el medioevo. Pero esto es ridículo, es ridículo hablar de ello porque sabemos que los seres humanos no son ángeles, ni los católicos, ni los otros. Pero cuando nacieron los movimientos que protestaron, protestaron contra, digamos, aquellos comportamientos y a malos comportamientos, hay que responder con buenos. Y la mejor idea para reformar la iglesia no era salir de ella, no era dejarla, sino quedarse en ella y reformarla desde el interior, como han hecho los siguientes santos y otros personajes muy importantes. Por ejemplo, aquí estamos en el siglo XVI, en el fin del siglo XV, ya no quiero hablar de los santos muy grandes del medioevo. San Agustín, San Agustín, San Alberto, que era un hombre de ciencia, San Tomás de Aquín, filósofo, claro, sin olvidar San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís. Estos son apenas nombres rápidos. Pero hablemos del siglo XV, del fin de este siglo, cuando San Felipe Neri funda el Oratorio del Amor Divino en Roma, sí, y hace esto, digamos, sí, en Roma. Y de este oratorio van a nacer nuevas congregaciones religiosas, los teatinos, fundados por Gaetano de Tiena, y por Juan Pedro Carrafa. Juan Pedro Carrafa, que va a ser el futuro Papa Pablo VI. El resto, los barnabitas, establecidos por San Antonio María Zaccaria, los somascos, establecidos por San Jerónimo Emiliano, en Brescia, en la ciudad de Brescia, en Italia, Angela Merici, funda las Ursulinas para la educación de las mozas. También los padres franciscanos, se reforman de su interior por la fundación, ya creo, por Mateo de Baggio, de los capuchinos. Inigo, en un vasco español, San Inigo de Loyola, o Ignacio de Loyola, muerto en el año 1556, funda los jesuitas. Hay también el concilio, la iglesia siempre quería convocar un concilio, el de Trento, pero no ha conseguido muy fácilmente. Ahora, voy a dar más nombres. Digamos aquí, hemos hablado de San Felipe Neri, hablemos de Santa Teresa de Ávila, que renueva, reforma los monasterios del Carmelo. San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán, cardenal, renueva, reforma la diócesis más grande, la mayor diócesis de Italia. San Juan de la Cruz, la noche oscura, escribe este libro en el 1577. Madame Acarie, reforma el Carmelo de París. San Francisco de Sales, obispo de Ginebra, que también funda con Santa Juanita de Chantal, la congregación de la visitación. Pierre de Beryl, después sigue los pasos del oratorio. San Vicente de Paul, parroco de Clichy, en el 1612. Luis de Morillac, funda las Hijas de la Caridad. San Juan Eudes, el seminario de Cayenne. Jean-Jacques Ollier, funda el seminario de Saint-Sulpice. El concilio de Trento, 1545 hasta 1563. Se abre el 13 de diciembre de 1545. Los presidentes son el Cardinal del Monte, que va a ser el futuro Papa Julio III. Cardinal Chervini, que va a ser el futuro Papa Marcelo II. Y Cardinal Paul. Bueno, todo esto era para la reforma de la iglesia desde el interior, para ver los dogmas, las leyes, para esclarecer lo que no era claro. Bueno, todo esto, desgraciadamente, no lo vemos, no lo leemos en los manuales de historia de muchísimas escuelas, de muchas universidades. Y entonces es, digamos, esta verdad, esta parte de la verdad que no se dice. Y hay un proverbio inglés. No, there is no bigger lie than half truth. No hay mayor mentira que la mitad de la verdad. Bueno, entonces, malos comportamientos los hay. Los habrá, desgraciadamente, en todas las comunidades humanas. Pero, ¿cuál ha sido también la crítica? Ha sido la crítica contra la doctrina de la iglesia católica. Ya no voy a responder, ni voy a contestar esta cosa, sino que vemos los frutos, los resultados. La iglesia católica se quedó una, a pesar de los defectos, de los pecados, de las infidelidades. Y los grupos que la quisieron criticar, reformar, rectificar, se han dividido en muchísimos grupos que llegan hasta, digamos, 20, 30, 40 mil. Antes de la muerte de Martín Lutero, había ya 43 denominaciones de anabaptistas en Alemania. Muchas gracias, señoras y señores.